Pues la verdad es que cuando decimos un paso adelante es prever que vamos a ser capaces de proteger a los animales antes de que pasen las cosas. Hoy en día significa estar en la vanguardia de la producción animal. Poder anticiparte a los retos del futuro y estar bien preparado, lo mejor es ver lo más lejos que tú puedes. Concienciar de que la prevención es un punto clave hoy por hoy y que va a ser lo más en un futuro inmediato. Bueno, es que es nuestra filosofía. Nosotros estamos 100% orientados a la prevención, a los biológicos y siempre intentamos ir un paso por delante. Todos estos servicios que ofrecemos creemos que es indispensable que sean conocidos por el sector porque creemos que aportan muchísimo tanto a los profesionales de la veterinaria como a los productores. El propósito de estos eventos es darlos a conocer y que sean utilizados por todos ellos. YPRA, laboratorio español dedicado a la prevención en la salud animal, con presencia comercial en más de 100 países, ofreció en Jalisco, la zona con mayor actividad pecuaria en el país, este foro temático acerca de las herramientas con las que se cuentan para trabajar con los veterinarios, con un enfoque particular hacia la porcicultura mexicana. Chediseng Parvolepto es la nueva vacuna de YPRA para los problemas reproductivos, es una vacuna para reproductoras y actualmente ya contamos con unas 200.000 dosis vendidas y aproximadamente entre un 35 y un 40% de cuota de mercado de vacunas reproductivas. El futuro de la producción va a ir mediante la prevención y no mediante el tratamiento de las enfermedades. Entonces, en ese sentido, YPRA como empresa tomó la decisión de focalizar todos los proyectos de IMAXD, es decir, que van a dar futuros biológicos el día de mañana, focalizarlos puramente en prevención, en desarrollar nuevas vacunas. Con una inversión que cifra el 10% de su facturación en temas de investigación y desarrollo, si no hay innovación, no hay producto, desde YPRA tienen identificados los retos a los que se enfrentan cuando se habla de producir proteína animal. Por lo tanto, primero debemos conocer cuáles son estos retos, segundo debemos unirnos, me refiero a los sectores, para poder defender los derechos en frente de la administración y tercero debemos aceptar lo que podemos hacer para protegernos de estas amenazas. Con tres valores globales que le permiten a YPRA vaticinar que hacia el año 2025 será la farmacéutica que más lanzamientos de vacunas hayan realizado y per se liderar el mercado de biológicos, Somos una empresa, para empezar, cuyos valores son la excelencia, la credibilidad y el optimismo. Estos valores son la cola, el pegamento, que une a todas las personas que trabajamos, a las 2.000 personas que trabajamos en YPRA y que nos ayudan a enfocarnos hacia el futuro de la empresa. Sin embargo, el esfuerzo que hacen en YPRA, que está orientado en una serie de retos, se observa respaldado no solo por la voz de ellos mismos, sino por los forcicultores que los respaldan y recomiendan. Nuestro compromiso como empresa es seguir aportando productos nuevos, todos enfocados en prevención. Creo que es mucho mejor, mucho más barato, mucho más efectivo prevenir que curar. Y con ese valor diferencial que al final ayuden a nuestros productores, a nuestros clientes. Cómo mejorar la producción a bajo costo y con las necesidades y requerimientos que el nuevo consumidor está pidiendo. A hacer una producción más eficiente. Por supuesto que es muy interesante seguir esta empresa, primero porque es una empresa que investiga. Lo que buscamos es que esta inversión que hace con el productor en algo que realmente no puede tocar. Y sin duda apreciamos mucho el apoyo técnico que nos den. Le retorne en beneficio. Y por supuesto que es un jugador importante en el tema de prevención en el país. Y hay productos que definitivamente los usamos muy comúnmente y tienen para nosotros muy buenos resultados. Definitivamente que sí. Amigos de Porcicultura.com Este fue el foro de IPRA. El mensaje, sus valores, su fuerza de trabajo y el objetivo por el cual día a día se desempeñan como un laboratorio que quiere marcar pauta, línea de crecimiento y diferencial en un mercado altamente competitivo. Los dejamos con el mensaje final de Alberto Aguilera, gerente de IPRA en México. Hasta la próxima. Yo creo que la parte más importante, me siento muy orgulloso del equipo que tenemos y los clientes muy satisfechos, muy contentos. Y esto definitivamente nos ayudará al beneficio mutuo tanto de clientes como de IPRA.